Hoy es viernes de numerología con el, nuestro numerólogo de cabecera y aparte gran amigo el señor, Alejandro Fernando, bravo. Gracias Gustavo. Amigo querido, ¿Cómo estás? Pues aquí, celebrando, y digo celebrando contigo porque pues ya se acerca el año nuevo chino, y pues trajimos este conjunto floral precisamente para conmemorar esta fecha con los colores del mes, rojo. Amigo, pero perdón, eh, o disculpa, tiene aquí moneditas. Sí, claro, las monedas chinas, claro, los colores del año, los colores del mes, dijimos que este mes febrero se iba a pintar de estos colores por el fuego, y pues bueno, me hicieron una nota muy, muy, este, muy bien realizada, agradezco ahí en de primera mano que incluso salió parte de lo que aquí, este, en tu espacio decimos, entonces pues es una desgracia, continúan los incendios, todavía ayer en la mañana un carro explotó de la nada en el periférico. O sea, a ver, Álvaro, está muy grueso todo lo que no, no, vaticinaste a través de tu interpretación de los números, los incendios, eh, salió la, lo de la realeza, lo de las muertes, lo de, ¿qué, qué más hay? Los incendios. Los incendios, o sea. Sí, ha sido. Ya no lo quiero oír, yo dije, ya no lo quiero escuchar. Ha sido muy difícil, de hecho, varios comentarios son de cómo protegemos a nuestras mujeres emblemáticas, ¿te acuerdas que? Precisamente dijimos que va a ser una, una, una tras otra, eso, y la caída de los árboles que iba a continuar sucediendo, que dijimos que incluso si tienen árboles grandes en los patios de casa o cerca de su casa, hay que tener cuidado porque estos ventarrones que vienen con estos fenómenos, precisamente que es el año del cambio climático, entonces es el año en que la naturaleza, pues lo voy a decir así, no porque sea correcto, es para que se entienda, a lo mejor mal dicho, pero bueno, es para entender el contexto, es el año de la venganza de la naturaleza, y lo estamos viviendo, y lo hemos anunciado, que incluso era el año de los efectos terribles del cambio climático, los vientos tan horribles y el calor tan terrible que va a empezar a surgir, bueno, vamos a tener unos terregales, vamos a tener también la presencia, a lo mejor por el calor, de, se acuerdan de la plaga de chinches que también habíamos anunciado, que incluso llegó hasta Europa esto, bueno, pues ahora pueden venir con este calor, piojos, y no va a ser por falta de higiene, sino también por esta misma situación, es un año difícil, pero bueno, vamos a hablar de fortuna, vamos a dejar lo negativo atrás, y precisamente, muchos de ustedes reconocen estas moneditas.